Hola, tengan muy buenas noches. Día domingo 17 de mayo y Santiago tuvo otra jornada cálida y despejada. Hoy el termómetro bajó hasta los 6 grados en Pudahuel a las 6 de la mañana con 31 minutos y subió hasta los 28 grados en esta misma comuna a las 2 de la tarde con 46 minutos. Revisemos cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Comienza una nueva semana y en el norte la tendrán nublada al menos en la mañana ariqueña, iquiqueña y antofagastina. Acabaría más rápidamente despejado con una máxima que llegará a los 20 grados. La serena con un lunes nuboso y extremas de 12 y 18 grados. En la zona central, si bien seguirá dominando el sol, en los valles de Valparaíso y O'Higgins. Ya las temperaturas van bajando considerablemente este lunes. Despejado en los Andes con 26 grados y Rancagua llega tan solo a los 21 grados. Talca estará parcial ocasionalmente nublado, chillán nuboso e incluso a ratos amenazante. Llegan las precipitaciones pero recién al final del día al Bío Bío. Concepción con temperaturas extremas de 10 y 16 grados. Temuco con chubascos desde la tarde y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En Valdivia y Puerto Monttubascos todo el día hay vientos de 50 y 60 kilómetros por hora respectivamente. La isla grande de Chiloé con vientos que a ratos podrían alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En el norte de la región de Aysén, como por ejemplo en Melinca, el viento será protagonista este día lunes con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Además de chubascos, los que igualmente estarán presentes en Coyhaique y Villa O'Higgins. Magallanes también con chubascos y extremas de 2 y 7 grados en Punta Arenas. Esta propuesta te sorprenderá. Te desafío a cambiarte a un plan Claro Max desde 10.990 pesos mensuales con 30 gigas y además minutos y redes sociales libres. Sigamos en casa, sigamos conectados. Claro, lo bueno de cambiar. En nuestro territorio insular, bajo las nubes, el territorio antártico chileno, Juan Fernández con chubascos desde la tarde y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Rapa Nui con nubosidad parcial durante todo el día. Y acá en Santiago esta semana tendremos prácticamente de todo. Un lunes despejado con temperaturas extremas de 6 y 22 grados. Martes nuboso con una máxima de 17 grados. Miércoles nublado, amenazante y algunos chubascos al final del día. Este día solo llegaremos a los 14 grados. Día jueves de nublado despejado, 18 grados de máxima. Viernes a pleno sol, pero con un frío amanecer de 1 grado y una tarde ya con 21 grados. Hasta aquí el tiempo. Por mientras, nos cuidamos entre todos del coronavirus. Siempre bien acompañados por el 13. Ahora viene Masterchef Celebrity. No se lo pierda, que tengan una buena semana en la casa. Nos vemos. El 13 presenta Masterchef Celebrity, con el auspicio de... Guillayes, disfruta la vida. Chef, el chef de los aceites. Jumbo te da app, descárgala. Y... Quédate en casa, viaja después. Latam, lejos más juntos. Buenas noches. K